En un campeonato corto como el torneo del Inca, dejar puntos del local puede ser lapidario de cara al título. Eso lo tiene claro Joel Sánchez. El volante de la Universidad San Martín es consciente que enfrentar a Melgar en casa no será tarea fácil. Sobre todo este año, en el que los mistianos buscan la gloria por su centenario. Eso pasa siempre con nuestra cabeza, que bueno, al menos estos días han pasado mucho, porque si tenemos un resultado adverso, va a ser complicado pelear las últimas fechas. Así que queremos quedarnos con los tres puntos. Recordemos que en el grupo A, que es liderado por Cristal y Cienciano con seis puntos, sigue San Martín con cuatro y una unidad menos, Melgar. Precisamente en el cuadro arequipeño se mudaron dos jugadores que el año pasado se cobijaron en San Martín, Johnny Remontaño y Carlos Ascues. Es un equipo duro, con gente de mucha experiencia, que juega muy bien al fútbol. Creo que nosotros sabemos que es un duro rival, lo respetamos, pero somos 11 contra 11. Sabemos a qué jugamos nosotros, queremos tratar de seguir por esa vía. Así que creo que va a ser un bonito partido. Va a ser complicado, pero esperemos quedarnos con los tres puntos. ¡Gracias! ¡Gracias!